3, 2, 1, tiempo A este loco ficha Yo voy a fichar, voy a fichar todas mis clavadas Uno que consigue todo y otro desperdicie nada La victoria es para uno, camarada Es para dos, para mí, también para la mujer de la que hablaba En un hotel dice selecta Si todas te dejan la puerta abierta Yo no sé si entienden esto de paporreta Eres el que llora si al sudoku le ponen letras Hermano, obviamente, esta mierda mueve el cuello ¿Quieres tú ganar? Para mí tú eres el necio La victoria será mía y yo estaré contento Porque gano yo y me llevaré todo para el pueblo La puerta abierta frente a los que están adelante Los que quieren intimidarme y también quieren retarme Yo soy un obrero de la marca cantora y pedante Pues rompo la chapa mientras rompo a mis contrincantes Rompe a estos contrincantes Rompe un poco el sample A ver si se samplea ese parlante Porque si no no le vas a meter más grande Yo con la gente del parque De esa que no tiene un plan Hermano, no tiene un plan ¿Te quieres limitar? Cuando yo rapeo yo no suelo irritar Yo vivo de mi verdad Yo nunca pongo este rojo Mi mente solo pide libertad Última Habla del plan de niñita Tú tienes el plan de pero mi plan Ha funcionado con la vecinita Tu mente ahora se trastorna Tú rempeas el sample y desmanijo tus tornas Rambo 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 ¡Gracias!